Hola, bienvenidos a este video. Hoy una cosa que notó, lo sabe Microsoft, ahí cuando nos cerramos, sigue ejecutando las aplicaciones y las extensiones en segundo plano, lo cual equivale a un consumo de recursos gimnasios anil. ¿Qué podemos hacer de sencillo? Pues bien, vamos a ir a los tres puntos, en la parte superior derecha, luego entramos en configuración, vamos a ir a la sección de Sistema de Rendimiento, de Sistema de Rendimiento, de seguir ejecutando extensiones y aplicaciones en segundo plano, cuando Microsoft Edge esté cerrado. Y con eso estaría todo ya. Así que, muchísimas gracias por ver y buen día.